El derecho a saber hoy debemos potenciarlo porque necesitamos una sociedad informada y porque no necesitamos más una sociedad pasiva. La ciudadanía de baja intensidad debe quedar atrás. Por eso hoy tenemos estos dos derechos al alcance de nosotros. A proteger nuestros datos personales, pero sobre todo exigir una mayor rendición de cuentas de nuestras autoridades para que podamos a partir de ello ejercer otros derechos y libertades. Hoy que existe este derecho necesitamos que sean no solamente los jóvenes, sino todas las personas las que nos ayuden a activar estos mecanismos, estos instrumentos de la democracia para defender derechos y libertades. Así que la oportunidad es nuestra, está aquí y ahora. Tenemos una institución garantista de derechos fundamentales, pero hay que usar los derechos y hay que vivir esa experiencia para recuperar esa auténtica condición de una ciudadanía informada. Lo que el INAI debe atender y defender no es negociable, no es una materia que sea optativa, que se pueda acusar o no. Es una obligación de ley el dotar al ciudadano de información pública que le pertenece, porque primero están los derechos de las personas. Por eso creo que hoy es importante reiterar esta invitación a que ejerzan sus derechos, acceder a la información pública, a proteger sus datos personales, pero a defender también instituciones que son garantistas, como el Instituto Nacional de Transparencia, más allá de quienes estemos hoy como comisionados, lo importante está en el alcance, en las funciones sustantivas que tiene, para mantener en este país, en el marco de la legalidad, los derechos y libertades que se han conquistado.